Mejor que nunca hay nadie que ponga a la tierra del vacío que dejaste de ti Has cambiado mi vida, me he hecho crecer, pues que no soy el mismo de la vida Y en su sitio, 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 en su sitio Habiendo las luces de mi corazón, para cuando decidas moriré Porque no hay nadie que ponga a la tierra del vacío que dejaste de ti Has cambiado mi vida, me he hecho crecer, pues que no soy el mismo de la vida Y en su sitio, 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 en su ¡Gracias por ver! ¡Gracias!